Hola, mi nombre es Tairis y soy especialista de la línea Ametek Brookfield en Equipar. El día de hoy vamos a ver un video muy particular. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con el modelo de discosímetro DV1M y vamos a apoyarnos de la herramienta que en este caso es un software y es el Wingator SQ. Este software nos va a permitir a nosotros, mediante el uso de un modelo DV1, el poder graficar en tiempo real. Entonces, acompáñenme a ver la siguiente aplicación con el software y espero les guste. Paso número 1. Recuerden que para hacer el uso de este software, primeramente deben de adquirirlo. Una vez que adquieren el software y lo instalan en la computadora en la cual van a trabajar con él, es importante hacer la conectividad. Para trabajar con este software es necesario contar con un cable con las siguientes terminales, USB-A a USB-B, como lo presento de la siguiente forma. Recuerden que el USB-B debe de ser 2.0. En el caso de que ustedes se confundan y adquieran un cable con terminación 3.0, no les va a ser funcional. ¿Por qué? Porque el puerto de trabajo de nuestro viscosímetro es un puerto USB-B 2.0. Para conectar el cable USB, simplemente recordamos que el puerto está a esta altura y lo conectamos. Una vez que conectamos este cable, lo que hay que hacer es buscar el acceso directo o el lugar donde esté almacenado nuestro software ya previamente cargado y habilitarlo para ver la pantalla de trabajo y el equipo acoplados de la siguiente forma. A continuación les diré cómo hacer la correcta conectividad entre uno y otro. Una vez conectado nuestro cable USB de nuestra computadora a nuestro viscosímetro, vamos a hacer la siguiente operación. En este caso, vamos a ir a la opción que dice Search. La opción de Search nos va a servir a nosotros para que la computadora busque en qué puerto USB está conectado el viscosímetro. Simplemente lo presionamos y vamos a esperar a que se haga esta operación. Una vez que damos este paso, vamos a notar el primer error que puede suceder. Nos dice que hay un error en la comunicación que no detecta o que no hay ningún instrumento conectado. Bueno, ¿cómo vamos a solventar esto? Simplemente de la siguiente forma. Vamos a darle OK, está bien, no hay ningún problema. Y vamos a pasar a nuestro equipo. Para arreglar el error antes mostrado, simplemente vamos a ir a la opción de nuestro equipo. Vamos a buscar la tecla que corresponda, presionamos y vamos a buscar la opción que dice Conectar. Una vez que la encontramos, simplemente damos Seleccionar. Al dar clic en este botón, lo que va a hacer es que el equipo va a arreglar este problema de conectividad. Lo presionamos, se escucha cómo la computadora habilita y vuelve a habilitar el controlador. Y posteriormente, pues una vez que se termina esta operación, vamos a regresar a nuestro software. Simplemente quitamos con el botón de inicio y ya quedó todo arreglado. Derivado de la operación anterior, vamos a ver que nuevamente aparece el cuadro de diálogo de error. Simplemente le damos OK nuevamente y procedemos a darle con la opción de Search. Ahora sí, como arreglamos ese problema que existía de conectividad, vemos cómo se habilita en la parte superior. Se ilumina el indicador del puerto y nos indica dónde está conectado nuestro viscosímetro. Una vez que ya realizamos las tareas anteriores, vamos a cargar nuestra metodología. A diferencia de otro software que maneja Brookfield, pues aquí tenemos que depender plenamente de que esta conectividad esté bien hecha. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, vamos a llenar los siguientes cuadros para cargar datos. En este caso, vamos a empezar por la pestaña que dice Test, Setup and Status. En este caso, vamos a tener una opción donde tenemos la facilidad de colocar el nombre que queramos que lleve nuestra metodología. Ahorita aparecemos o vemos que existe una opción que dice pues método en blanco. No, no hay nada cargado previamente. Simplemente lo que vamos a hacer es habilitar esta opción. Vamos a borrar lo que dice ahí y vamos a proceder a colocar el nombre que mejor nos convenga. En este caso, pues como estamos trabajando con una muestra de jabón líquido, vamos a hacer que nuestro método se llame jabón. Vamos a colocarlo J-A-B-O-N, jabón. Una vez que yo ya le establecí un nombre, ahora sí le voy a indicar a mi equipo, o mejor dicho, a mi software, cómo quiero yo que se desempeñe esta prueba. En este caso, existe la opción que dice Test Mode. Aquí nos va a indicar las diferentes opciones que tenemos para habilitar nuestro método. En este caso, Time to Stop significa que va a parar un determinado tiempo. Time to Torque nos va a indicar que queremos que pare un determinado torque. Spring Relax, Barrier Speed, Colecoldata o Manual. En este caso, vamos a hacer que nuestro método pare por tiempo. Simplemente le vamos a dar Time to Stop y vamos a proceder a la siguiente ventana o el siguiente cuadro. En este caso, el que dice Test Parameters. Aquí nosotros vamos a indicarle al equipo, o mejor dicho, al software, cómo queremos que sea la recolección de datos. ¿En qué intervalo de tiempo? Para esto, simplemente nos vamos a guiar por lo que dice aquí. Tenemos solamente habilitado minutos y segundos. Y lo que estaría indicando aquí es que en 5 segundos, mi equipo va a recolectar 10 datos. Para hacerlo un poquito más dinámico, vamos a ponerle que cada 10 segundos, me recolecte 10 datos. ¿Sale? Entonces, aquí está colocada esta parte. La siguiente pestaña es para que nosotros, en caso de querer hacer un análisis un poco más profundo, pues podemos ver o revisar a través de diferentes metodologías. En este caso, hay modelos matemáticos cargados previamente. Son los modelos más usados para la parte de viscosidad. Sin embargo, pues bueno, ahorita como tenemos un fluido newtoniano, no será necesario habilitar alguno de ellos. Vamos a darle donde dice No. Nuestra siguiente pestaña o siguiente cuadro es el que dice Sample Information. En este caso, pues quiero habilitar yo algún nombre para determinar cómo se va a llamar cada resultado. En este caso, pues dice que no hay ninguno. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle prueba 1. O mejor dicho, solamente prueba. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Nos va a indicar que cada que yo realice mi método jabón, va a aparecer una prueba. En este caso, pues así se va a llamar como tal el ensayo. Si quiero programarle un número de lote, lo hago. Presiono un número aleatorio. Le digo que sea el 0001. Y tenemos la siguiente parte. La opción que dice Auto Increment Sample o Set Sample Manual. En este caso, esta opción nos permite a nosotros que cada que realicemos una prueba, pues se cree un nuevo archivo. ¿Esto para qué? Pues para evitar que exista un archivo con el mismo nombre. En este caso, si yo lo dejo en Auto, se va a ir incrementando según yo vaya siendo la prueba. Termino la prueba 1, va a salir prueba 2, prueba 3 y así subsecuentemente. Si yo le doy Set Sample Manually, simplemente lo que se va a hacer es que yo puedo asignar el valor que quiera que vaya aquí. Para fines prácticos, vamos a dejar que sea automático el incremento. Y como alguna nota, pues algún recordatorio que nosotros queramos dejar, pues simplemente vamos a colocar aquí alguna leyenda. Simplemente yo voy a asignarle que pues esto es una prueba del software. Una vez que tecleamos, pues ya tenemos prácticamente toda la información requerida y vamos a darle donde dice Guardar. Al yo darle Guardar, pues ya estoy creando, o mejor dicho, estoy salvando mi metodología, pues para poderla ocupar en algún futuro. Ahora, como lo mencionaba, a diferencia de otros softwares de Brookfield, yo dependo de que el equipo pues también esté funcionando a la par. Aquí yo no puedo modificar la aguja con la cual yo voy a estar trabajando, ni tampoco la velocidad. Simplemente tengo una indicación de lo que está arrojando el display. ¿Cómo voy a hacer esta modificación? Lo vamos a ver de la siguiente forma. Para yo programar acorde a lo que quiero ver en mi software, simplemente voy a hacer la modificación directamente en mi display de mi equipo. Por ejemplo, si yo fuera a trabajar con la aguja número 63 o número 3, la tendría que escoger. En este caso tengo instalada la número 2, la vamos a dejar. Si yo quisiera modificar la velocidad, lo haría igual, de la misma forma. Y solamente pues bastaría con eso para programar del equipo las instrucciones que va a jalar directamente el software para trabajar. Vamos a dejar las 12 RPM y vamos a regresar a la pantalla de nuestro software para ver qué es lo que va a suceder. En este caso vamos nosotros a proceder a tomar una lectura de viscosidad. Para esto simplemente tengo que presionar el botón de motor ON para que mi equipo comience a funcionar. Y para establecer la metodología o para que corra lo que yo grabé previamente como método, voy a darle la opción de run. Una vez que yo dé run, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso el equipo va a empezar a tomar una lectura de viscosidad. Para ejemplificarlo, pues bueno, ahorita recuerden que nosotros programamos en la parte de arriba que si va a tomar una lectura cada 10 segundos. En esos 10 segundos, pues mi equipo va a censar y el software es el que va a empezar a guardar o a colectar todos esos datos. Primeramente, pues estamos viendo aquí que nosotros estamos ya corriendo, ya llevamos 33 segundos, 34. Ya se debieron de haber tomado 3 puntos y pues el equipo lo sigue colectando. Esta pantalla de aquí, o mejor dicho, esta parte de nuestro software nos está indicando, como lo dice ahí, que se está esperando a recolectar todos los valores necesarios que yo programé acorde a mi metodología. Una vez que yo termine, pues aquí me va a indicar esa parte. Recuerden que pues pedimos por lo menos 10 puntos cada 10 segundos, lo cual nos va a dar un tiempo aproximado de 1 minuto con 40 segundos, que va a corresponder pues a esos 10 puntos solicitados. Como ustedes lo están observando, la gráfica nuevamente se va incrementando cada 10 segundos. ¿Por qué? Porque está tomando un valor de viscosidad. Ahorita ya solamente estamos esperando los últimos dos valores. No, sin antes recordarle que pues aquí podremos verificar pues en qué opción estamos. En este caso, pues nos está diciendo que está recolectando los datos, que es el producto como lo colocamos hace un rato, se llama prueba, que es el lote del cual se sacó. En este caso, pues, fue 0, 0, 0, 1. Y como ya corrimos previamente una prueba, ahorita nos está indicando que es la muestra número 2. Una vez que terminó, como ustedes lo acaban de verificar, vamos a ver que la pantalla dice que la prueba o el método ha sido completado y que los 10 puntos en total ya están colectados aquí en mi software. Lo cual pues solamente yo puedo verificar aquí puntualmente cada uno de ellos o pues ver el resultado gráfico acorde a las necesidades. Una vez que yo ya termine esto en mi equipo, voy a proceder a dar motor off y simplemente ya tengo mis datos listos para estar a revisión o pues hacer lo necesario con ellos. En este caso, ya sea que yo quiera importarlos a un archivo Excel o que los quiera imprimir en una impresora que tenga yo conectada directamente a mi PC o laptop y pues también podemos modificar la gráfica de acuerdo a nuestras necesidades. Ya sea que en este caso, pues en el eje de las X, tengo lo que es el tiempo y en el eje de las Y tengo la viscosidad recolectada. Esta es la forma en que nosotros vamos a trabajar con este software de apoyo que es el Wingator SQ para el viscosímetro DV1 de Ametec Brookfield. Como lo observaron hace un momento, este software es realmente un gran apoyo cuando necesitamos recolectar la información, ya sea de vastas cantidades de puntos o que requiramos que haya un registro electrónico cuando no podamos tener el acceso a una etiquetadora. Recuerden que este equipo puede tener el acceso a ella, sin embargo, dependerá el lugar, dependerá el ramo en el que estemos, el que sea permitido su uso o no. Sin embargo, si no podemos ocuparla, pues el software, como lo mencioné, es una herramienta que nos va a sacar adelante para la recolección de datos. Les recuerdo que, pues bueno, esto ha sido todo por el momento. Si tienen alguna duda o comentario, nos pueden dejar un mensaje a través de nuestro correo que es brookfield.com.mx o dejarnos también un mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales o también algún comentario en la parte de abajo de nuestro video. Espero les haya gustado y los espero en otro video. Hasta la próxima.